Buenas tardes Edu, ¿qué tal? Pues sí, lo importante para disfrutar de una buena cena es la compañía y sobre todo que no se nos queme la comida, ¿eh? Pero está claro que para ocasiones especiales, pues como la cena de Navidad, la de Nochebuena y demás, que además muchas veces nos vienen visitas, no está de más decorarla un poquito, ¿verdad? Y yo me he venido al mejor sitio, porque estoy con Toño Ayer, decorador de Al Detalle. Buenas tardes. Buenas tardes. Que de esto sabe un poco, qué importantes son los pequeños detalles, ¿verdad? La verdad que sí. ¿Y qué sería de la Navidad sin la decoración? ¿Te lo has parado a pensar? Pues la verdad es que no, pero tienes toda la razón del mundo. ¿Qué sería, verdad? Además la ilusión que nos hace, ¿no? Empezar a coger de aquí, de allá. ¿De qué color ves la Navidad, tú? Yo la Navidad la veo siempre en los tonos clásicos de la misma, que es el verde, el dorado y el rojo. Parece que la Navidad se viste de ese color, pongamos como nos pongamos, independientemente de las modas. Que lógicamente cada año vienen nuevas tendencias, nuevas maneras de verla, de enfocarla, que por supuesto aceptamos, respetamos y trabajamos en ello. Pero lo que sí que es una apuesta segura es la Navidad clásica. Rojo, dorado y verde. Rojo, dorado y verde. Eso es tres tonos. Oye, porque además la decoración influye mucho en la psicología, ¿no? Podemos decir que una mesa bien vestida casi hasta nos sabe mejor la cena. ¿Cómo que? Sabe mejor seguro, seguro, fijo. Porque si nos ponemos ibaritas hay que decir que incluso la bebida, ¿no? Según en qué vaso nos la sirvan, parece que sabe diferente. Hombre, ¿quién no se ha tomado un vino en un vaso, en una copa de estos con cristal gordo, que no te sabe igual? Ah, mala elección. Nada. Bueno, pues ahora nos vamos a centrar precisamente en los centros de mesa que tenemos aquí preparados. Toño, ¿os has preparado por aquí algo? Bueno, más o menos os he preparado lo más común que se suele preparar para estas fechas. Jugando con los tonos que nos decías, además. Sí, jugando con una Navidad clásica, vamos a decirlo así. Normalmente lo que solemos plantear es, digamos, un camino central en la mesa, ¿vale? Que al final alternamos normalmente con comida y demás. Entonces, pues bueno, tenemos que buscar siempre el sitio adecuado y tenemos diferentes maneras de plantearlo. Los podemos plantear en bajo o los podemos plantear en alto, que nos permite liberar la parte baja de la mesa, ¿vale? Oye, Toño, ¿esto luego durante la cena lo retiramos o lo mantenemos? Si se puede, se mantiene. Yo siempre apuesto por mantenerlo. Estos, por ejemplo, son quitas un pelín grandes, depende un poco del tamaño de la mesa y del espacio con el que contemos. Bueno, pues hay que pensarlo antes de colocarlo, ¿no? Si lo queremos dejar, hay que pensar de cuánto espacio disponemos. Exactamente, sí. Luego lo larga que sea la mesa. Yo siempre digo que más o menos calculemos un centro en torno a ocho personas, vamos a decirlo así. Entonces, pues bueno, pues si la mesa es muy larga, pues podemos poner uno, dos o tres a lo largo de todo el recorrido de la mesa. Y si la mesa no nos lo permite porque es muy estrecha y demás, también se pueden colocar pequeños detalles que acompañen y que no molesten tanto durante la cena. Al comensar, vaya. Exactamente. Materiales, tiramos, optamos por lo natural, lo artificial, ¿cómo hacemos? A ver, normalmente en Navidad el rey de los centros navideños es el pinsapo, que es el abeto azul, por así decirlo, más normalmente conocido. Nosotros lo que solemos utilizar para ello son bases de abeto natural, ¿de acuerdo? Luego sí que es verdad que ya en función de la decoración que pongamos, ponemos lo que es la vela central y nosotros utilizamos normalmente elementos ya artificiales, como pueden ser, por ejemplo, las bolas, ¿vale? Que lo que hacen es que este centro aguante durante toda la Navidad. La vela la cambiamos y no hay ningún problema. Las piñitas son naturales, entonces pues... Tenemos una base natural y bueno, y ponemos de artificial solamente lo justo y necesario. Lo justo y necesario, nada más. Bueno, Edu, pues esto en cuanto a decoración de la mesa, pero en la siguiente conexión, si no, si os parece, os enseñamos pues cómo decorar el resto de la casa, obviamente. ¡Gracias!